Hola, estamos en RetroMadrid, el templo de la informática clásica y los videojuegos antiguos aquí en la capital de España. Una edición más, eso está atestado de gente y os contamos un poco lo que hay este año. Bueno, pues en RetroMadrid nos hemos encontrado con un juego que no es muy retro, que es muy actual. En Ilumbra, de la gente de Beautyfan. Kevin, ¿qué hacéis aquí? Bueno, pues nos han dicho que tenían aquí un stand de juegos indies, hemos traído el juego. Estamos hablando de la versión de Wii U, de la versión de PC y claro, es que es verdad, nos falta retro. Pero estamos pensando en hacer una versión para Spectrum para traerla a RetroMadrid el año que viene. Ah, pues será un pasete. Se verá un poquito más pixelado todo, que también es más indie. Pues yo me lo pido. Bueno, pues estábamos aquí con RetroMadrid, de stand a stand, y nos hemos encontrado con Jaume Arsteba. Qué casualidad. Qué casualidad, no sabíamos que venías. No, no, tampoco sabía que veníais vosotros. Fíjate. Nuestro editor de Retro y de Indie de IGN España está aquí y está presentando el libro. Otra vez. Estoy trabajando. Trabajando. El fin de semana. Trabajando, no como en IGN. Y presentando Obsequium. Eso es. Cuéntanos un poquito qué es Obsequium. Bueno, pedazo de portada. Ilustrada por Roswell, que es de los tiempos de marca playa. O sea, imagínate. Todo queda en familia. Todo queda en familia. Pues es un libro sobre la abadía del crimen, que es ese gran juego español. Para mí uno de mis favoritos. Pero bueno, luego siempre hay ese debate de si fue el mejor o no. Bueno, en fin. Digamos que es uno de los grandes. Uno de los grandes de la época. Y bueno, después de Ochoquilates, que era un poco lo que repasaba la historia del sobre español, me apetecía… Que tenía un capítulo muy gordo sobre la abadía del crimen. De hecho, es un capítulo en formato, digamos, periodístico, muy reportajeado, con entrevistas y en formato crónica, digamos, también, ¿no? Que explicaba un poco lo que era el juego y vida y milagros de sus creadores y demás. Y me apetecía con este hacer algo un poco diferente. Y la idea era reunirnos con los autores que se ven aquí. Son unos cuantos. Son… Mucha gente. José Manuel Braña, Enrique Colinez, José Manuel Fernández, Antonio Giner, José Antonio Morales, Juan Manuel Moreno, Manuel Pazos y José Luis Santos. Algunos están por aquí, de hecho. Por aquí andan. Y cada uno ha hecho un capítulo, ¿puede ser? Sí. Eso es. Bueno, el prólogo es de Morales, que era de ópera. Es el de Livingston, supongo. Que era amigo de Paco Menéndez, el creador del juego. Y la idea era, un poco, entre todos, intentar dar una visión de conjunto del juego, más que explicar lo que ya está explicado en el libro, que eso ya está el libro para ello, ¿no? Un poco un análisis como técnico-científico, así, un poco como de gafas de pasta, ¿no? De gafas de pasta. No, pero la idea era eso, o sea, intentar dar una visión de conjunto del juego, de diferentes aspectos, ¿no? Desde el contexto histórico en el que salió, a nivel de programación, si estaba bien hecho, si no, cuáles eran las genialidades que tenía. Luego, el famoso y polémico sistema de cámaras del juego, que iban cambiando según pasara una visión a otra. Era un poco lío, un poco lío. Y que un chico que hizo un remake lo explica, yo creo que bastante bien. Ajá. Y explica por qué se decidió hacer así. Pero yo creo que, te puede gustar o no, pero cuando lees la explicación, por lo menos, tiene sentido. Y básicamente era eso, dar un poco una visión de conjunto del juego, del momento en el que se creó, del juego en sí y de toda la cultura que creaba alrededor. Esa era un poco la idea. Y... aquí se puede comprar, en RetroMadrid, pero claro, si llegáis tarde a RetroMadrid, se puede comprar en la web. www.ochokilates.com www.ochokilates.com Tú lo envías, lo envías a toda España. A toda España. En el extranjero ya hay que hablarlo eso. Hay que hablarlo, hay que hablarlo. Se puede hablar el tema de los gastos de envío. Pero bueno, es un homenaje. Es un homenaje sobre todo porque, si miras fuera del extranjero, de repente te das cuenta que hay libros sobre grandes autos. Sí. Sobre Doom. Quiero decir, para nosotros, no a nivel global, pero quizás a nivel español, sí que creo que... La vallada del crimen. La vallada es un juego que merece... Merece un libro. Merece ese reconocimiento nuestro, digamos. O sea, merece que alguien le empiece a poner en el lugar que se merece. Ya digo, quizás a nivel global compararlo con un Doom es demasiado. Sí, sí. Pero a nivel español... A nivel español, lo tenemos guardado. Lo tenemos guardadito. Es un juego que nos ha marcado a muchos de por vida. Bueno, pues Osequium. Ya hablaremos más del libro. En IGN, seguro. Eso, comentaremos un poco más la tabarra. Hablaremos un poco más la tabarra, pero bueno. Muchas gracias, Jauman. A vosotros. Te dejamos firmando libros, que tiene una cola ahí en el stand, no lo sabéis. ¡Ahora! Encantado. A vosotros. N��es. A vosotros. Ac Purdue. Los O Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.